Muy buenos días con todos mis alumnos de nuestro curso online de AngularJS. Bueno, hoy estamos reunidos para celebrar juntos nuestra clase número 7. Conmigo acá en la clase se encuentra Sergio. Sergio nos va a acompañar el día de hoy. Muy bien. Hoy vamos a hacer nuestra clase, repito nuevamente, nuestra clase número 9. Voy a copiar acá la carpeta 8, la clase 8, copio para tener la clase 9. Clase 0.9. Muy bien. Voy a cerrar estas páginas, estos archivos. Vamos a hacer una breve explicación de lo que hemos hecho en la clase anterior. Bien, clase 0.9. Tenemos nuestra carpeta apps. App. ¿Dónde está el proyecto? La carpeta assets. En la carpeta assets tenemos vips. Bower components. Y tenemos hasta el momento todo lo que hemos descargado. Lo que es font-out-son que hemos utilizado. ¿Ok? Y eso lo podemos ver acá en el power.json. En este archivo, power.json, tenemos. Hemos agregado font-out-son, porque anteriormente ya habíamos hecho. También hemos agregado bootstrap. Lo que ha hecho bootstrap es descargarnos toda la librería gráfica, la librería gráfica bootstrap y trabaja con jQuery. Muy bien. Entrando a la aplicación. Tenemos. Tenemos nuestro componente. Y hemos estado desarrollando nuestra aplicación que se llama nuestro árbol, árbol familiar. Y acá tenemos. Estado 1. Esto lo vamos a borrar, porque no se utiliza. Estado 2 tampoco. Entonces, tenemos nuestro menú. Dentro de nuestra carpeta componentes, hemos optado por crear nuestra carpeta menú y nuestra página, la vista, menú.view.html. Y acá tenemos simplemente nuestra barra de menú con la opción. Acá va a aparecer el nombre, mi árbol familiar. Y acá tenemos, cuando haces clic a mi árbol familiar, invocará a este estado. El estado se llama árbol familiar. Tenemos el estado árbol familiar y el estado persona familiar. Y acá está, ¿no? Tenemos, si revisamos, app rutas. App rutas. Tenemos los dos estados. El estado árbol familiar y el estado persona familiar. Para recordar nuestra aplicación, la que vamos a hacer es, vamos a crear un formulario, un formulario donde vamos a registrar los nombres, los apellidos. El sexo, el estado, el estado, si la persona está viva o ha fallecido. Vamos a agregar personas a nuestro árbol familiar. Ok, es la idea. Entonces, eso nos va a permitir hacer una interfaz basada en formulario y presentar, pues, presentar la lista de personas que participan, que pertenecen a nuestro árbol familiar. Ok. Básicamente, esa es la idea de este proyecto del árbol familiar. Hay dos partes. Una que es persona familiar, donde está el formulario. Y el otro que es el árbol familiar, donde será la parte gráfica. Ok. Entonces, este menú View, lo que muestra, pues, es justamente al hacer clic en persona familiar, gráficamente, vamos a observar, ahí, la palabra agregar personas, más un ícono. El ícono es, se utiliza el ícono de la librería Font Awesome. Igual tenemos mostrar árbol familiar. Si lanzamos el proyecto para poderlo ver, vamos a lanzarlo. Vamos a lanzar nuestro proyecto. Clase 09. Recordar eso. Clase 09. Ahí. Entonces, tenemos mi árbol familiar, que es, acá está, estamos en el estado, árbol familiar. Podemos entrar acá a agregar personas. Ahí tenemos, agregar personas. Ok. Tenemos dos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a comenzar con agregar personas. Ok. Entonces, esta es la barra de menú. Esta barra, esta barra que aparece acá, es todo el contenido. Este contenido está en el archivo menú.view. Es lo que crea esa barra, que es lo que crea esa barra usando clases de bootstrap, de la librería de clases CSS de bootstrap. Ok. Ahí hemos definido ya nuestras dos opciones que van a llamar a el estado árbol familiar y el estado persona familiar. Y, si nos vamos a eso, a rutas, tenemos que el estado árbol familiar tiene un, tiene, utiliza esta vista, utiliza este controlador. Y, en la parte de la vista, tenemos este objeto que vamos a utilizar para referirnos a sus propiedades. Ok. También, recordar que este nuevo controlador, o en todo caso, la manera como lo estamos utilizando, es que dentro de este controlador, por ejemplo, árbol familiar o persona familiar, si vamos a su controlador, si vamos a su controlador, tenemos ahí árbol familiar punto controller, el archivo, ahí, tenemos el controlador acá, vamos a pedir el otro de una vez. Entonces, si observamos, en árbol familiar controller, observamos que no se usa dólares code. Esto ha sido una variante con respecto a las primeras clases, porque es una buena práctica. Una buena práctica, que menciona el señor John Papa, donde recomienda no utilizar dólares code. En su reemplazo, vamos a utilizar this. Ok. This. Y acá haremos, para no estar repitiendo this y punto texto, o this punto algo, mejor lo ponemos a this dentro de una variable, por ejemplo, bm. Y acá, usamos, por ejemplo, bm, o si no, podemos poner también, también es muy conocido con la palabra self. Self. O self. Depende de muchas maneras, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo como b. Entonces, este this, recuerden que esta variable bm es this, en realidad, este this va a guardar la variable texto y la variable label, en el caso del árbol. Y si nos vamos a la interfaz gráfica, la parte de la vista, van a darse cuenta, acá, en lo que es el árbol, acá, acá, el árbol, yo voy a poder hacer esto. Acá, punto texto y punto labio. Pero, 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 ¿qué debo colocar? Aquí en el controlador hemos hecho punto, b, punto texto, pero en realidad es this, en realidad es el this. Entonces, ¿qué debo colocar para, qué es lo que debo colocar para poder reconocer a estos radiales? Que debe colocar justamente lo que se colocó acá, el nombre que saca, controller app. Entonces, el nombre que ha puesto acá. Acá también puede ser definido cualquier nombre. Puede ser dicho árbol, si gusta. ¿Ok? Árbol bm, por ejemplo. Pero este nombre que pongas acá, será el objeto que representa a tu controlador. ¿Ok? Entonces, será el objeto que representa a tu controlador y tendrá acceso a sus variables que están asociadas a la variable this. ¿Ok? Entonces, se llama así, árbol familiar b. Entonces, aquí, yo hago, árbol familiar b. Punto texto, árbol familiar b. Punto labio. Entonces, vamos a ver, refrescamos, vamos a, vamos a mostrar algo, vamos a ver ahí, un poquito, ahí. ¿Ven? Tenemos ahí, ¿no? Saludos, mis alumnos, hola. ¿Ok? Entonces, es lo que hemos hecho en la clase anterior. Luego, ¿qué hicimos? Hemos entrado en el concepto de crear una directiva. Una directiva nos va a servir para crear un código, un código HTML que yo voy a poder reutilizar. ¿Ok? Un código HTML que yo voy a poder reutilizar. Por ejemplo, ¿cuál es el, cuál es lo que voy a reutilizar? Esto que está acá. Esto que está acá es un panel, un componente panel de bootstrap. Tiene una barra de título, tiene un contenido. Y yo voy a, si voy a mostrar árbol, si voy a agregar personas, es lo mismo. Porque ya lo hemos creado en la clase anterior. Entonces, si vamos acá. Ahí está. Esta es nuestra directiva. Se llama appPanel. Tanto en la parte de la vista, como en la parte de la vista del árbol, como en la parte de la vista de la persona. Ahí está. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Por eso que tiene el mismo contenido. Pero vayamos, vayamos a su definición. La, la directiva, como es un componente, va a utilizarse por varios, va a estar definida en varias vistas. Entonces, es un componente que se comparte. Y es por eso que tenemos la carpeta compartido, share. Y adentro hemos declarado la carpeta directiva. Y ahí hemos creado nuestra carpeta panel. Y ahí está la parte gráfica de la directiva y la parte Javascript de la directiva. Vamos a la parte Javascript. Si vamos a la parte Javascript de la directiva, observamos cómo se crea la directiva. Simplemente, igual como un controlador, hacemos referencia a nuestro módulo, angular.modulo.mail, que es el módulo principal de la aplicación. Y luego llamamos punto, su función directiva. Y el nombre de la directiva se coloca así. Se coloca app seguido de panel en mayúscula. ¿Por qué le hemos llamado así? Le hemos llamado así porque en la práctica, a la hora de utilizar, vas a usar esto. App-Panel. Si utilizas app-Panel, este guión es lo que hace que... El nombre de tu directiva, esta palabra panel, comience con mayúscula. ¿Por qué? Por este guión que lo queremos utilizar. Entonces, si no hubiera, si no hubiera habido guión, si el nombre hubiera sido así, acá sería el mismo. ¿Ok? App-Panel. Pero como a la hora de llamar, has querido usar, hemos querido usar app-Panel, entonces ahí tendrá que ser así. El nombre de tu directiva será A. ¿Ok? Es un, como se dice, es un mecanismo para angular de reconocer que hay un guión, mejor dicho. Ese es el mecanismo. Cada vez que encuentro una mayúscula, sabe que antes ha habido un guión. Bueno, luego, tenemos acá adentro, dentro de directiva, se va a declarar, se va a declarar el nombre de la directiva y una función. Siempre una función. Y acá está la función. Y la función declara o retorna, retorna un objeto JSON, un objeto en formato JSON, el cual define la restricción, o sea, tú vas a declarar, tú vas a declarar una directiva como elemento, o como atributo. O también puedes definir una combinación de los dos. Puedes poner E, puedes poner A, o también puedes poner E A. Una habilita, habilitado para usarlo como elemento y, o mejor, o mejor, o como atributo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere que si lo usas como elemento, acá, declara la directiva como elemento, lo vas a usar así. Menor app panel. Este es un elemento. Un elemento, una etiqueta, una etiqueta HTML. Si lo usas como atributo, va a ser un atributo de una etiqueta. Por ejemplo, tenemos la etiqueta VIP. Es una etiqueta de las más utilizadas. Entonces, tienes VIP y cierra VIP, y acá lo ves a la directiva como su atributo. Entonces, nosotros hemos escogido utilizarlo como elemento. Ahora, como les había comentado, una directiva se utiliza para crear un solo código y volver a utilizarlo. Sobre todo, es un código gráfico. Tiene una, es una interfaz gráfica, una vista, un componente gráfico que tú quieres reutilizar. En nuestro caso, aquí, tal como lo vemos, tenemos la URL de cuál es el componente que se va a, cuál es la directiva, mejor dicho. Cuál es, cuál es la parte gráfica de la directiva. Acá está. Se llama panel.directiva.html Entonces, eso de allí está acá. Entonces, esto es lo que ustedes han visto de NAND. Ahí decía título, ahí decía contenido, ¿no? Se pongo acá contenido del panel. Controles. Y acá refresco. Voy a refrescar. Y todo. Acá debe cambiar, repito. Panel directiva. Y aquí va. Estoy. Desde el 9. Vamos a. Refrescar. No, no lo cambia. Un momentito. Contenido del panel. Un momento. y vamos a ver ahora como como un ligero tiempo pero ahí está pues si yo voy a mostrar en este mismo título esto que está acá es lo mismo título y contenido de panel voy a agregar también título contenido es la misma directiva y si vemos en la parte del código a la hora de utilizarlo dentro del árbol bien lo estamos llamando como elemento menor app y un panel cerramos menor a bebé esto se está repitiendo acá hace algo familiar y esto acá persona familiar también lo mismo ok pues hemos actualizado todo este código que representa el panel ok entonces vamos confirmando hasta aquí perdió si hay alguna consulta y todo está claro por qué vamos a entrar a vamos a proseguir con la modificación en la directiva correcto muy bien pero está confirmando que está muy bien sergio ya me está confirmando excelente vamos a hacer entonces muchachos dos modificaciones a la directiva primeramente si ustedes observan acá tanto el árbol como el agregar tienen la misma directiva obvio porque no sea mejor dicho el texto es estático el contenido es estático no es dinámico vamos a cambiar eso qué es lo que vamos a hacer lo que queremos mejor dicho es que justamente este contenido de acá sea dinámico tanto el contenido del árbol como el contenido de de al real personas este este texto que está acá de cambio ok sea dinámico ok cómo haremos eso muy sencillo acá acá está el contenido de este contenido está fijo no es el contenido está fijo lo vamos a le vamos a quitar esto y en su lugar vamos a agregarle una directiva una directiva que se llama se llama ng-transclure ok yo les voy a explicar ahí ng-transclure qué es lo que quiere decir lo que quiere decir que lo que vamos a colocar dentro de nuestra directiva a la hora de invocar la lo que hemos adentro eso va a venir acá eso es lo que estamos el contenido el contenido que ha puesto dentro de las dentro de la etiqueta de la directiva viene acá ok entonces con eso el contenido lo somos dinámico es un panel y un panel contiene información y ese es información que acá es en este lugar que se va a colocar pero esta información debe de colocarse a la hora de invocar a la directiva porque si lo meto acá porque si lo colocó acá sería código en duro código en duro y se va a duplicar yo le pongo así el código así y acá refresco otra vez ven es código en duro que lo van a ver todos y yo no quiero eso entonces aquí voy a hacer ng-transclure ok ok y a la hora de utilizar la directiva por ejemplo un árbol ahí está ahí tengo el elemento cierro el elemento que es aquí en este lugar donde hay que colocar entonces yo lo voy a hacer así y esto por ejemplo este que es mi data en realidad lo colocó ahí ven entonces todo esto que está acá esto está acá adentro todo esto que está ahí es lo que va a ser enviado en esa sección donde le hemos puesto ng-transclure en este caso va a ser así en el árbol familiar ahora vamos a personas familiares y haremos aquí varias y entonces en ambos en ambas vistas el contenido es diferente van a ver pero se usa la misma directiva control vamos a ver vamos a ver hay un error por el transclude puede ser que no lo hayamos declarado a nivel de la directiva vamos a ver vamos a ver un poquito ah si, nos saltó agregar transclude dos puntos verdades aquí a la hora de crear la directiva acá ahora sí transclude dos puntos verdades ok probemos controles cinco ahí tenemos persona contenido en lo que es persona vamos al árbol ahí está árbol saludos mis alumnos entonces ya lo que es este contenido ya está muy bueno está muy bueno está personalizado entonces gráficamente es un panel con una barra de título y un contenido que lo estamos adaptando según la vista que queremos es un contenido diferente pero la parte gráfica es la misma que nos falta para terminar con este panel nos falta el título el título hasta ahora es el mismo ok entonces lo que hacemos con el título es otra jugada se trata de a la directiva le podemos enviar le podemos agregar a la directiva propiedades propiedades eso vamos a ver acá prestar mucha atención tenemos la directiva aquí está y vamos a utilizar vamos a utilizar su propiedad que se llama scope scope y dentro de esta propiedad dentro de esta propiedad scope dentro de esta propiedad scope definimos justamente un objeto jizo definimos justamente un objeto jizo que a su vez tiene las propiedades entonces vamos a definir título correcto vamos a vamos a definir título acá título ok es un panel título y algo importante en el caso de trabajar con atributos en una directiva es que existen dos modos existen dos modos se debe colocar por ejemplo igual cuando quieres cuando quieres por ejemplo cuando quieres definir un contenido que puede ser modificado tanto en el controlador en la vista que utiliza tu directiva como en tu directiva misma porque les había comentado que la directiva tiene la parte gráfica y también tiene la parte del controlador para poder modificar por medio del código JavaScript el comportamiento de una directiva porque una directiva está relacionada a algo a un componente visual un componente visual también puede tener comportamientos eventos por ejemplo esos eventos esas acciones por ejemplo botones imagínate que vas a hacer una directiva que represente una ventana de diálogo entonces va a tener unas acciones unos botones algo entonces eso también se debe programar esa es la parte del código de una directiva acá no lo estamos usando acá solamente estamos usando un panel que es un componente visual y a lo mucho estamos enviando usando el ng transflurry estamos enviando la información que va a ir en el contenido y ahora vamos a usar un atributo que será una información más que se va a mostrar pero que no tiene ningún comportamiento detrás no hay algún comportamiento detrás tenemos acá este atributo scope que me permite pasarle un objeto JSON y un objeto JSON también tiene propiedades vamos a definir acá el título les estaba diciendo que puedo utilizar igual cuando quiero modificar en ambos lados ambos lados quiere decir modifico en el lado del controlador que llama a la directiva o una parte del código javascript que pertenece a la directiva o puedo poner arroba arroba es cuando solamente la información viene de afuera y en la directiva no la puedes modificar entonces podemos tratar con el arroba ok repito el arroba es la información viene de afuera y en la directiva no se puede modificar es algo fijo también entonces vamos a trabajar con el arroba y la propiedad se llama título esto hace que a la hora de invocar a la directiva aquí en la directiva acá acá podemos usar esto en vez de este texto en duro este es el texto en duro que se está repitiendo acá título 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 el mismo texto lo vamos a cambiar y vamos a usar el valor de la propiedad título acá como se hace simplemente así es para mostrar siempre aquí ponemos título ahí entonces acá está el ng translude que estamos ya lo hemos usado para inyectar adentro el contenido que es enviado a la hora de usar la directiva entonces tenemos acá este entonces vamos a árbol ahí tenemos la directiva como elemento y le agregamos el atributo título igual ponemos árbol árbol cambio así y si vamos al otro esto es título igual formulario nueva persona ese es el título que aparecerá entonces tu panel es simplemente es tu título y el contenido igual título y tu contenido obviamente el contenido va a crecer más adelante va a crecer pero tienes tu primera directiva panel entonces tenemos el tipo vamos a ver control F5 control F5 y ahí está árbol vamos a vamos a persona y ahí está nueva persona entonces ya está personalizado y en lo que es la parte html cs de tu panel lo puedes incluso mejorar acá por ejemplo por ejemplo le podemos hacer negrita en la barra en el panel acá vamos a la directiva eso ya es en la directiva misma acá estamos usando h3 nosotros podemos por ejemplo se me ocurre vamos a ver si tome en cuenta la B vamos a ver si tome en cuenta si tome en cuenta a buena hora la modificación se hace en un solo lugar en la directiva misma en la parte gráfica de la directiva y la repercusión es en todos los componentes que usa la directiva interesante entonces voy a repetir esta es la parte visual del código que quiero reutilizar en varias páginas ok lo coloco en un archivo html que es el código la parte gráfica en este caso del panel es algo particular porque el panel tiene un título y un contenido el contenido va a cambiar y viene por lo general viene de afuera el contenido entonces para eso se pone ng-transclude ng-transclude es importante porque o mejor dicho se utiliza cuando usas esta forma la forma que está acá abres el elemento cierras el elemento y adentro todo este código es lo que va a ir en ese lugar donde has puesto ng-transclude todo esto viene acá y justamente esto que todo esto que es la parte body el cuerpo del panel lo estás llevando a todo eso acá lo otro lo otro en la directiva es el título el título si es una información que la manera que podemos enviar es entre comillas la única manera también que se puede enviar es por medio de un atributo un atributo ligado ligado a la directiva por eso que acá en la directiva se tuvo que agregar esto scope dos puntos y un objeto json con el atributo y recuerden que el arroba es porque envías una información que viene de afuera y que no puede ser modificada dentro de la directiva si quieres modificar tendrías que usar un igual que lo usaremos en la siguiente directiva que vamos a crear dentro de unos instantes entonces otra cosa más para terminar con este de la directiva es que puedes usar el símbolo pregunta cuando utilizas el símbolo pregunta significa opcional o sea este campo es opcional si no lo pones es es que va a haber un error porque te va a preguntar no lo has declarado ok no lo estás usando o sea a la hora a la hora de usar la directiva acá esto es obligatorio y si no aparece el símbolo de interrogación este es obligatorio acá si si tú dices van a haber ciertas propiedades de la directiva que son obligatorias pero van a haber ciertas que son opcionales entonces acá lo pones así las opcionales le pones igual o le pones igual porcentaje de carácter de símbolo de pregunta o arroba símbolo de pregunta o en los casos que son opcionales si no si son obligatorios le pones arroba o igual listo muy bien entonces hemos terminado con nuestra primera directiva llamada panel ok entonces vamos confirmando si está claro muchacho vamos vamos confirmando bien muy bien entonces gráficamente vemos ya estamos avanzando tenemos una interfaz bastante bastante buena vamos a llamarlo así ahora que falta pues vamos a la a la opción agregar personas y tenemos que comenzar a crear nuestro formulario porque hemos dicho que vamos a trabajar con un con un formulario para esto también nos vamos a ayudar de una directiva para simplificar la parte gráfica de la creación de un formulario ok entonces prestamos mucha atención mucha atención yo ya he desarrollado la directiva así que yo les voy a explicar qué es lo que voy a hacer vamos cerrando las directivas que no se utilizan los archivos que no se utilizan nos vamos a centrar en la parte de persona familiar bien ya hemos hecho la directiva que corresponde al panel ahora haremos una directiva que va a estar dentro de una carpeta voy a ver acá qué nombre le he puesto le llamé input text entonces acá input input de entrada text de text o sea una caja de text entonces voy a traerme primero la parte gráfica voy a abrir la parte gráfica y ahí voy a explicar vamos a partir desde lo básico voy a borrar algunas cosas y luego yo lo voy a poner por ejemplo hola no ingresos aquí ok esto puedo sacar ok tal como está es un código es una interfaz global genérica vamos a revisar primero utiliza utiliza un elemento por pero utiliza un elemento y utiliza la clase una clase de ese llamado for horizontal de de budestra y también la clase la clase container después hay un rol lo podemos sacar si gusta o no lo vamos a dejar un rol de formulario aunque en realidad no es un formulario porque es un campo nomás por eso que es un campo listo entonces es un VIP un VIP es un espacio como si fuera un rectángulo que se va a incrustar dentro de nuestra página htm una zona un bloque VIP es un bloque entonces usamos usamos otra clase bootstrap llamada column eso lo hemos visto un column de 12 quiere decir cuando usamos bootstrap debemos entender que el sistema de tablas el sistema de grilla la grilla de bootstrap está compuesto por 12 columnas o sea tu pantalla tu pantalla está a lo máximo puede haber 12 columnas 12 columnas o sea a lo máximo tu pantalla puede ser dividido en 12 columnas lo que yo le digo es utilízame las 12 columnas las 12 columnas entonces quiere decir que este componente gráfico va a abarcar en la horizontal va a abarcar todo todo el espacio posible ojo todo el espacio posible que le ha sido definido si su padre si la etiqueta padre que utilice esta directiva tiene acceso a todo el ancho a todo el ancho de la pantalla entonces tu directiva va a ocupar también todo ese ancho porque acá lo estás estás indicando luego utilizas otra clase de CSS llamada for group y adentro ya comienzas a crear tu componente utilizas un elemento label el label trabaja con un identificador acá está ese identificador ¿para qué? para que cuando haces clic a la etiqueta la caja de texto acá está input input tipo texto la caja de texto se va seleccionando entonces tienes clase y acá usas column 4 column sm4 ¿qué quiere decir? que quiere decir que esta parte del label va a ocupar a lo mucho las cuatro primeras columnas de las 12 que habías predefinido para este elemento label usas las cuatro primeras y las ocho restantes la usas acá está para el input texto ahí está el input ¿ves? input tipo texto utiliza también clase tipo form control identificador este identificador es para la etiqueta el placeholder el placeholder como ustedes saben es el texto en gris que aparece al inicio en la caja de texto y acá aparece una nueva directiva propia a angular que es ngmodel para poder justamente trabajar con el valor que va a ir dentro de la caja de texto para poderla utilizar en el controlador ok en el controlador entonces ahí está eso es todo eso es todo eso es todo la directiva input que vamos a ver cómo se ve ya tenemos la parte html hay que traer la parte llave escrita porque hay que crear la parte hay que crear la directiva la vamos a traer yo voy a borrar algunas cosas porque estamos estamos entonces playholder no hay pero es una buena miren acá como le he puesto como le he puesto etiqueta etiqueta le he puesto como obligatorio pero no lo estoy utilizando así que lo voy a sacar requerido una variable requerida que lo voy a utilizar después acá lo voy a poner como arroba y como opcional lo voy a dejar un buen momento porque opcional me da me da pie a no utilizar lo voy a dejar placeholder o si también placeholder también lo voy a dejar modelo si lo tengo que usar porque acá en la directiva hablo de modelo modelo para mí es la parte model en inglés es model el modelo ok model ahí lo utilizo entonces siempre siempre con este con este atributo scope cuando cuando trabajamos con una directiva y queremos pasar valores siempre con este scope y ahí vas definiendo defines el atributo y de qué tipo vas a bien pues tengo requerido placeholder y model y acá está la referencia hay que cambiar no es la misma ruta es ser directivas directivas input text entonces si se dan cuenta he agregado acá está una nueva directiva que se llama input text que en la práctica será así ¿no? input guión text y acá esto es un elemento lo hemos restringido a usarlo como elemento o sea esto será usado así así ¿ok? obviamente luego va a ir sus propiedades entonces tenemos este es nuestro javascript de la directiva ¿qué hay que hacer? hay que agregarlo como es una nueva al índice ahí está entonces hay que agregarlo al final tu índice va a tener un conjunto de la vescript input text y ahí está input text punto ¿ok? vamos a ver entonces ya lo declaraste ya lo declaraste esto y esto viene acá y esto toma esta plantilla HTML lo que está acá y le agrega a tu módulo angular de esta manera conoce todo esto entonces lo vamos a utilizar en persona en persona acá usamos ponemos el modelo el modelo está asociado al controlador que manejamos con persona aquí por ejemplo vamos a persona y vamos a poner acá esta manera modelo así un objeto JSON vacío ok entonces de la misma manera persona familiar no usa dólares utilizan el concepto de div usamos la palabra de entonces aquí tenemos modelo y es un objeto JSON vacío entonces eso me da pie a que acá lo pueda utilizar modelo recuerden que estamos usando el concepto de controller ad así que tengo que saber en la ruta como lo estoy llamando controller ad así es de esta manera personal familia de entonces vengo acá punto ahora ok ese es el ligero cambio tienes que colocar acá el nombre del objeto que has predisponido en la ruta que has puesto controller ad porque estamos trabajando con rutas hay otra manera también de hacer referencia a ese objeto que has declarado ad dentro de controller ad hecho esto debe funcionar debe funcionar nuestra directiva input text vamos a probar control f5 y ahí está ve reconoció este es le dije 12 en la horizontal 12 este acá toma los primeros 4 todo esto como estamos usando clases este es de bootstrap tiene un comportamiento predefinido en este caso lo pone a la derecha junto al input bien entonces aquí adentro él dice que es un objeto dice cierto es un objeto que llamamos moda hay que corregir porque yo no quiero un objeto yo quiero acá que trabaje con un atributo de ese objeto será por ejemplo punto punto nombres y haré otro más porque para eso se trata apellidos reutilizando reutilizando tu directiva ahora para nombres para apellidos podemos hacer esto también abajo voy a mostrar ir mostrando ese valor que es lo que hay dentro del modelo aquí control F5 vale que tenemos acá está el objeto vacío porque no hay nada y ahora voy a poner acá nombres Juan Pérez y ahí está en la propiedad nombres porque le puse le puse le puse nombres acá apellidos entonces acá será Juan Luis y acá una vez que ingresa Félix lo ¿ves? entonces ¿qué que que sucede? sucede que programas una vez nada más la directiva todo esto y como se llama lo usas muchas veces incluso te ahorras tiempo porque cuando creas más proyectos más proyectos simplemente copias tu directiva que está ya bien hecha y pues ya tienes todo listo por eso es importante también a la hora de crear la estructura del proyecto tener un árbol de esta manera cosa que como le dije si tienes otro proyecto te copias directamente la carpeta share y ya tienes todo hecho bien pero que falta bueno primero vamos comentando si está ahí está claro vamos confirmando Sergio Miguel Miguel también se ha unido a la plaza muy bien Miguel ya me está confirmando muy bien Sergio también recuerden que si hay consulta lo pueden hacer bien entonces vamos a continuar a ver que es lo que falta acá justamente lo que le he borrado ¿no? primeramente lo del label ya o clic acá a nombres ahí seleccionan ahí seleccionan aquí acá selecciona porque es el mismo tienen el mismo identificador tienen el mismo identificador dentro del unión formulario por eso que si selecciona arriba o abajo seleccionan al primero la otra observación es y es la primera que vamos a trabajar porque es lo que primero ves es que se está repitiendo acá nombres eso les hace pensar a qué les hace pensar a lo que pasó con el panel el panel tuvimos el mismo problema el nombre de la cabecera es el mismo acá hay que personalizar esta etiqueta ¿sí o no? y eso nos hace pensar a qué nos hace pensar a un atributo acá aquí eti 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 no se hace pensar a eso ahí correcto voy a poner arroba porque la etiqueta por lo general no se cambia tiene de afuera pero no se cambia dentro de la directiva entonces he agregado como obligatorio porque es algo que es obligatorio control s y lo voy a agregar acá aquí entonces va a haber aparte del modelo va a haber etiqueta y acá le pongo nombres a mí me gusta ponerle vertical para no llevarlo a la horizontal listo entonces haré lo mismo etiqueta y apelidos y lo que falta estoy pensando es que no lo estoy usando la etiqueta no lo estoy usando en interfaz gráfica solo lo declarado en el código llama el tiempo en la directiva tiene que pensar en los dos lados en la declaración y en su parte en la vista vamos a la vista ven acá dice no es aquí donde vamos a colocar etiqueta y este es un valor que viene por como atributo muy bien eso es todo vamos a tratar vamos a probar nombres y apellidos control F5 ahí está nombres y apellidos entonces otra cosa más aquí en estos dos casos yo le he puesto un asterisco que significa obligatorio o que comúnmente significa obligatorio pero no siempre todas las etiquetas o mejor dicho no siempre todos los campos de texto serán obligatorios por eso que yo le agregué un nuevo una nueva propiedad que se llama requerido requerido ok por eso que yo agregué requerido voy a agregar requerido como opción aquí voy a poner requerido dos puntos voy a poner acá igual voy a poner perdón voy a poner igual el valor dos y como interrogación como voy a poner de esta manera vamos a ponerlo como arroba entonces vamos a poner requerido como arroba ya estaba ya perdón ya estaba no me había percatado ya estaba entonces esto significa que es un atributo que lo puedes utilizar como que no porque tiene acá el este porcentaje entonces en la parte gráfica de la directiva es este de acá y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a aprovechar otra directiva vamos a usar la etiqueta spam la etiqueta spam se adapta muy bien para este tipo de casos porque la etiqueta spam de html la etiqueta spam de html como se llama trabaja con texto ok la etiqueta spam de html 5 perdón no es de html 5 ya viene ya de hace tiempo trabaja con texto y justamente este asterisco es un texto aprovecho esa etiqueta y acá utilizo una directiva propia angular que se llama nxshow nxshow y acá le pongo entre comillas entre llaves el valor porque se trata de un texto requerido esta es la forma de traer el texto ok de una de una varía de una de una propiedad declarada como arroba entonces si existe ¿no? hace esto nxshow y el valor quede atado el valor será verdad o falso true o false ok vamos a ver entonces vamos a ver por ejemplo nxspan por ejemplo acá el primero requerido que pongo falso false y el segundo pongo verdad true controles luego voy a refrescar acá ven al primero no lo puso falso y el segundo sí true ven reconoció reconoce el nxshow trabaja con booleano dentro de nx dentro de nxshow tú puedes aquí adentro colocar una condición una condición que devuelve un booleano true o false nxshow y me sirve para esto si no hay nada mejor dicho eso es lo más limpio si no hay nada o sea si no le puse nada así no le puse nada justamente la que es la es la idea del símbolo de interrogación entonces control s control s 5 ven ahí de lo contrario si si tú lo defines tienes que definirlo como verdad porque ya lo has visto que si lo defines como falso no hace caso para eso pones requerido verdad pero como es un campo obligatorio al final en mi formulario si será un campo obligatorio le voy a poner verdad entonces ambos van a mostrar y esto correcto entonces hasta ahí que nos falta nos falta esta selección y ahí con eso terminamos entonces ¿cómo solucionamos este problema? muy sencillo muy sencillo ¿qué es lo que diferencia a simple vista? faltan dos cosas falta el 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 label y el placeholder el placeholder pero vamos primero acá ¿qué es lo que diferencia a este formulario y al otro? bueno podemos aprovechar este texto el texto justamente que se llama etiqueta la propiedad etiqueta que son diferentes van a ser diferentes en tu formulario entonces podemos aprovechar que esta variable contiene un texto diferente para utilizarlo como identificador entonces aquí en tu en tu directiva acá este identificador es el mismo entonces voy a cambiarlo acá le voy a poner adentro de este por igual acá le voy a poner el valor de la etiqueta como lo utilizas con el arroba te pones llave llave etiqueta llave igual acá listo entonces con eso este valor será nombres para el primero para el otro será apellidos vamos a ver control f5 vamos a ver aquí ahí está ¿ves? ahora sí ahora sí está bonito bien y van a terminar el placeholder que no hay aquí pero si lo habíamos declarado acá está el placeholder aquí está pero no lo estamos usando en la pista de la directiva le hemos puesto un mensaje en duro pero también como ya lo tenemos ponemos placeholder y acá vendrá ese valor y lo puedo utilizar hay que utilizar aquí ahí está vamos a poner placeholder ingrese los nombres ingrese aquí los nombres y hacemos el otro ingrese aquí los apellidos ok entonces es nuestra directiva input text caja de text control f vamos a ver control f5 ingrese aquí los nombres ingrese aquí los apellidos muy bien vamos a ver nombres Juan pedido de correcto muy bien entonces muchachos yo les voy a compartir el código de esta clase y ustedes lo van a ejecutar en casa ok le voy a pasar todo el código de clase 09 como siempre como siempre le voy a quitar la parte de la librería porque pesa esto le quito yo yo le quito ok porque tiene peso yo lo voy a copiar copio acá la hace 09 6 6 6 megas 6 megas con todo de librería si me borro dentro del me borro todo esto power components eso me queda al final 5 k megas yo se los envío ustedes lo van a colocar dentro de su eclipse se lanzan el toncat como ya saben y debe funcionar deben usar simplemente esto debe funcionar ustedes si se están usando 81 81 le va a funcionar si están usando otro puerto atención a eso ok ahorita se los comparto listo muchachos listos ya les acabo de compartir el código así que recuperarlo recuerden que hay que abrir y terminar para recuperar todas las librerías mediante power install van a colocar donde está power gizzo ustedes ya saben van a ir donde está power gizzo y ahí por medio de la consola hacen power espacio y eso traerá pues todo esto todo lo que está muy bien entonces muchachos van haciendo ello y van van confirmando acá muy bien muchachos van confirmando como les está yendo con el código que les he enviado la clase número 9 la idea es que lo puedan lanzar ustedes también de la misma manera como lo tengo acá ok y van confirmando hay una consulta de miguel que me dice profesor una consulta solo los lenguajes del lado del servidor se encargan de la seguridad sí la respuesta correcta es sí ¿por qué? por lo que cuando una interfaz gráfica en lo que es la parte del cliente que se muestra en el navegador todo toda todo pedido todo pedido que se lanza por medio de la barra de dirección del navegador toda URL que va es una llamada es un pedido que parte que va a partir va a ser enviado a un servidor es por eso que el servidor es el primero en saber obviamente de dónde viene ese pedido y qué es lo que qué es lo que se está solicitando es por eso que la seguridad es se pone en el lado del servidor diferentes técnicas pues de seguridad ¿no? que existen en la actualidad y todas aquellas se implementan en el lado del servidor eso sí es cierto muy bien muchachos vamos confirmando entonces Sergio vamos confirmando Miguel si todo está claro lo vamos a quedar aquí yo le voy a dejar entonces para que ustedes como ejercicio como ejercicio y es bueno que lo hagan muchachos sinceramente es bueno que lo hagan pero se me está confirmando que todo ha estado claro es bueno que hagan lo siguiente en base al código que les he enviado la clase 9 carguen en nuestro a la hora de ejecutar el proyecto en el Apache Tomcat carguen y modifiquen traten de agregar código de ustedes mismos la idea es que ustedes puedan también modificar ok bien la siguiente clase vamos a ver un componente también muy importante que es el de que es la selección vamos a ver si lo tengo por acá no sé si lo cierran mi árbol familiar vamos a ver si lo tengo acá listo la siguiente clase vamos a ver este componente que es muy 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 importante y muy muy utilizado es la select es la list el select entonces crearemos también una directiva como ustedes lo ven para el y también trataremos de ver otro componente que es para nos falta el componente de un componente gráfico para la fecha de nacimiento estoy bien trabajando esos dos componentes lo veremos y luego terminamos con el formulario y haremos el botón agregar y eso que hace lo que va a hacer va a recuperar los datos y luego trabajaremos con una lista de personas y luego también trabajaremos con una biblioteca propia de angular que se llama local storage para ir guardando los datos en local y eso nos permite en guardar en local y en un archivo local del navegador en la cliente para guardar los datos nos permite simular entre comillas el comportamiento de una base de datos porque recuerden que no tenemos no tenemos servidor porque si no la idea hubiera sido todo lo que registramos en el formulario que vaya al servidor pero no hay problema eso lo vamos a simular usando la usando el local storage la parte local del navegador ahí guardaremos en memoria un archivo un archivo propiamente un archivo los datos que se van registrando y eso mediante una biblioteca de angular que se llama angular local storage podemos recuperarlo y compartirlo utilizarlo en todas las vistas que tengamos necesidad así que no habrá ningún problema por ello la siguiente clase está muy interesante porque veremos este select tenemos la directiva también para el campo fecha de nacimiento con eso completamos el formulario y luego seguiremos con la parte de registro de datos y nos faltaría un tema más que es el tema de los servicios y luego mostraremos en una tabla en lo que es acá mostrar algo familiar aquí haremos una tabla con todos los datos que hemos estado ingresando ok y con eso terminaremos el curso más o menos yo preveo máximo unas entre tres y cuatro clases más que nos están faltando ok entonces muchachos como se completamos pues verdaderamente un nivel un nivel básico sobre ángula ok y sobre todo con muy buena práctica con buenas prácticas como aplicar bien entonces Sergio y Miguel por favor yo les pido en la siguiente clase que sería el lunes próximo temprano como siempre por favor traten de entrar temprano porque cuando entran temprano mucho mejor ok entonces muchachos repaso ya Miguel me dice ya me ejecutó profesor excelente Miguel excelente muy buena noticia traten de aprovechar estos días para que manipulen modifiquen agreguen prueben prueben y desaprendan ok nos estamos viendo el día lunes para nuestras clases siguientes cuídense mucho Sergio Miguel y como siempre vamos para adelante